Enamorado Ya callé mucho tiempo Hoy confieso mi amiga que muero de amor por soñarme a tu lado Pérdidamente enamorado En tu cama atrapado Quiero hacerte el amor para que junto a mi viajes en cielo ideal Y llorar de pasión y llenarme de ti Y volverte en mi ver dentro en mi corazón Quiero hacerte el amor una vez y otra vez Hasta más no contar cuantas veces en ti Y después me bañaré con tu piel a mi piel Hasta hacerte feliz Muy feliz junto a mi Suspiro Norteño Suspiro Norteño Esta canción está dedicada para la niña más linda Ilusionado Cada vez que respiro En mi pecho un latido Me atormenta y me dice enojado Que debo ganarle al silencio Y te metes adentro De mi vida y te siento Ay Como el loco más loco que sueña en la vida Para robar tus suspiros Y para que ser tu amigo Si me muero de frío Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor para que junto a mi viajes en cielo ideal Y llorar de pasión y llenarme de ti Y volverte en mi vida y volverte en mi corazón Quiero hacerte el amor una vez y otra vez Hasta más no contar cuantas veces en ti Y después me bañaré con tu piel a mi piel Hasta hacerte feliz Muy feliz junto a mi Suspiro Norteño